Iniciamos esta jornada informativa con este infortunado accidente de tránsito. Tenemos ya las impactantes imágenes, cómo quedó este vehículo, llantas hacia arriba. Tenemos ya los datos de este vehículo volcado en el kilómetro 20 de la ruta a Villacanales. El automotor estaba abandonado. En el punto, las placas del vehículo son P615GGC. No se sabe absolutamente nada de las personas que iban dentro del mismo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que provocó? No se tiene ningún dato. No hay cámaras de videovigilancia en los alrededores. Lo que sí se sabe es que tremendas sorpresas se llevaron los vecinos del área del lugar. Al encontrarse esta mañana, esta madrugada, este vehículo con las llantas hacia arriba, ya las investigaciones han iniciado. Se cree de manera preliminar, lo cual no es precisamente la información oficial que al momento de tener este accidente de tránsito, alguna persona traslado a un centro hospitalario, a las personas que iban dentro de este automotor que quedó llantas para arriba. Es un vehículo tipo sedán de modelo reciente, Diana, y podemos observar de manera impactante cómo pudo quedar con las llantas hacia arriba. Se cree también, básicamente, que pudo haber sido un factor, pues, la velocidad, el alto, pues, la alta velocidad, lo que provoca que se pierda el control y que quede de esta manera impresionante. ¡Gracias!